El mundo es un mundo de bien y de mal. El mundo es un mundo de bien y de mal. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. El populismo es como un animal enjaulado. Hemos resucitado al padre Bolívar. El populismo ejerce una función liberadora. Patria, socialismo o muerte. Esta revolución es pacífica, pero no está desarmada. Por aquí muy cerca va a pasar una obra maravillosa. Son obras que nunca se terminaron o que no se hicieron o que las dejaron a la mitad. ¿Cuánto real se invirtió y cuál fue el retorno de esa inversión? Amor, con amor se paga. ¡Los ciudadanos se quieren mucho! ¡Vayan a ganar la batalla por la paz! Es la fractura de las familias. Y esa es la tragedia venezolana. ¡Aquí se trata!